Dos alumnos de los colegios María Revoloso de Taraguilla y Gabriel Arenas de San Roque Casco han recogido este viernes los premios del segundo certamen escolar de poesía María Revoloso que ha organizado la Delegación Municipal de Educación. Además, este año se han entregado tres accesis a alumnos también de esos centros educativos. La concejal de Educación, Belén Jiménez, se ha desplazado a los dos centros educativos para entregar los premios. Explicó que les ha encantado poder leer poesías y que desde su departamento no quieren quedarse solo en la educación reglada sino trabajar también los talentos, los puntos fuertes que puedan tener cada alumno. En el cual decidimos de hacer una segunda edición ya que debido a que la primera edición tuvo mucha aceptación, mucha participación y desde aquí agradecer no solamente a los alumnos por participar sino también al claustro de profesores, a los tutores por ayudar y por incorporar este sector literario en el que nos movemos, que es la poesía y hacer que los niños también descubran que hay veces que tienen inquietudes en las que nunca habían pensado y que a raíz de este tipo de proyectos descubren. Desde aquí también agradecer a las familias porque sé de sobra que ellos también en casa refuerzan lo que los centros inician y en este caso también sé que muchas familias han ayudado también para que esto salga adelante y que los niños participen. Agradecer a todos los centros escolares que han participado y intentaremos que haya una tercera edición y que agradecer aquí la participación. El certamen se denomina María Revoloso en homenaje a la fallecida directora del Colegio de Taraguilla al que se puso su nombre en junio de 2017. Los premios se dividen en tres categorías. En la A correspondiente a primero, segundo y tercero de primaria la vencedora ha sido Sara Quesada Canas de tercero de primaria del 6 María Revoloso con la poesía titulada La princesa Ramona y el ascesi fue para su compañera de centro Mari Carmen Saavedra Pérez de primero de primaria con la poesía titulada Mi Bici. A la vencedora le ha correspondido un vale para la compra de libros por importe de 75 euros. En la categoría B, para cuarto, quinto y sexto de primaria el vencedor fue Eduardo José Sánchez Rojas de sexto de primaria del 6 Gabriel Arenas con la poesía titulada El carnaval gaditano a la que le corresponde un vale por 100 euros para la compra de libros. Lograron el ascesi Nuria Esperanza Borrario de sexto de primaria del 6 Gabriel Arenas con la poesía Por eso te amo tanto y Rafael García González de quinto de primaria del 6 María Revoloso con la poesía Antorchas. Los concursantes tenían que componer un texto de poesía de temática libre con título y que debía ser original e inédito con un mínimo de 8 versos y un máximo de 20. Este año los que participaban en la categoría A podían presentar poesía de 4 versos. Los poemas debían ir ilustrados. Se valoró la composición escrita, ilustración y presentación.